Soy Juan Ángel Casares, responsable de la parte de química inorgánica de la asignatura química experimental 4. En esta serie de vídeos os vamos a mostrar cómo se hacen los experimentos que están asociados a la asignatura en su parte de química inorgánica, con lo cual podréis tener al menos la impresión visual de qué cosas suceden en el laboratorio. En este experimento prepararemos nitrato de carbonato tetramín cobalto 3. Este complejo será utilizado como producto de partida en un experimento posterior en el que sustituiremos selectivamente el ligando carbonato. En esta pantalla tienes la bibliografía que te puede ser más útil para el desarrollo de la práctica. La primera referencia recoge la síntesis del complejo. Las otras dos corresponden a textos en los que se detallan los métodos de determinación estructural que puedes aplicar. En disolución acuosa las sales de cobalto 2 son estables, sin embargo en medio básico se oxidan fácilmente a cobalto 3. Los complejos de cobalto 2 son lábiles e intercambian ligándose en disolución con rapidez. Eventualmente se forman complejos que una vez oxidados dan lugar a complejos estables en el estado de oxidación más 3 y entonces la oxidación es irreversible y la esfera de coordinación del cobalto 3 queda fijada porque en los complejos de cobalto 3 debajo de spin son cinéticamente inertes. En el vídeo que vamos a ver a continuación las reacciones de sustitución las haremos en cobalto 2 y luego oxidaremos el complejo a cobalto 3 con lo que se fija la esfera de coordinación. En esta síntesis partimos del nitrato de cobalto 2 exahidratado. Antes y durante la oxidación debemos mantener una concentración de ligandos que permita la formación del complejo de cobalto 2 con la esfera de coordinación que deseamos formada por amoníaco y carbonato. La oxidación la haremos usando peróxido de hidrógeno como oxidante. Recuerda que antes de comenzar debes completar la reacción escribiendo los productos que faltan y ajustarla correctamente. Recuerda también que mientras haces el experimento debes ir anotando en tu cuaderno todos los pasos y los fenómenos observados. Síntesis del nitrato de carbonato tetramín cobalto 3. Para esta síntesis necesitaremos 4,6 gramos de carbonato amónico, 2,7 gramos de nitrato de cobalto exahidratado, 5,5 mililitros de amoníaco concentrado, 1,5 mililitros de peróxido de hidrógeno al 30% y metanol. En un vaso de precipitados ponemos una primera porción de 3,6 gramos de carbonato amónico junto con una varilla imantada. Lo disolvemos en unos 10 mililitros de agua y añadimos 5,5 mililitros de amoníaco acuoso. En otro vaso disolvemos el nitrato de cobalto, en unos 8 mililitros de agua. Cuando el nitrato de cobalto está bien disuelto, añadimos sobre esta disolución la que habíamos preparado antes de carbonato amónico y amoníaco. Inmediatamente se produce una reacción que da lugar a una disolución de color violeta. A esta disolución añadimos con cuidado el peróxido de hidrógeno al 30%. Se produce rápidamente una reacción con desprendimiento de gases y cambia de nuevo el color de la disolución que se torna más oscura. Ahora ponemos la disolución en un baño termostatado y calentamos suavemente hasta reducir el volumen aproximadamente a la mitad. Durante ese tiempo vamos añadiendo en pequeñas porciones la segunda fracción de un gramo de carbonato amónico. Una vez que el volumen de la disolución se ha reducido aproximadamente a la mitad, se retira del baño y se filtra la disolución en un filtro de pliegues para eliminar impurezas. La disolución filtrada se enfría en un baño de hielo donde cristaliza el producto como un sólido de color rojo oscuro. Se aísla el sólido filtrándolo en un Erlenmeyer o en una placa de vidrio sinterizado y se lava con 5 mililitros de agua muy fría. El compuesto es bastante soluble en agua, por lo que si se utilizara para el lavado agua a temperatura ambiente se disolvería por completo. Es necesario enfriarla previamente en un baño de hielo. A continuación, el sólido se lava de nuevo, pero esta vez con etanol. A continuación, se seca el sólido pasando aire y ya se puede pesar para ser usado en posteriores reacciones. Gracias. 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 Os recuerdo que en el campus virtual disponéis de información adicional acerca de esta serie de experimentos. Además de la bibliografía correspondiente, podéis encontrar espectros de infrarrojo, espectros de resonancia magnética nuclear de aquellas sustancias que sean diamagnéticas, espectros de visible ultravioleta de las sustancias preparadas y, siempre que se disponga de ello, de los datos de las estructuras obtenidas por difracción de rayos X. Vosotros debéis interpretar los espectros correspondientes a las sustancias que habéis preparado y ver la concordancia de los datos experimentales y los datos espectroscópicos con vuestros compuestos. Gracias.